Música Tenemos hoy con nosotros la suerte de tener a Rosa Montero, periodista. Le comentaba que no ha habido en España nadie que hiciera esas entrevistas tan bien como ella. Gracias. Y escritora, viene a presentarnos su última novela, El peso del corazón. Bienvenida, Rosa, y muchas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias a ti, además por esas perlas y esos elogios tan generosos. Hace tres o cuatro años estabas inmersa en la escritura de una novela y cuando llevabas tres o cuatro capítulos... Sí, pero que eso implica mucho más, porque yo antes de empezar a escribir formalmente me paso un año, año y medio tomando notas, desarrollando la novela, en cuadernitos, haciendo diagramas del libro. O sea, que llevaba año y medio, casi dos años trabajando en el libro y había empezado a escribir ya la parte final, que es ya la escritura, llevaba cuatro capítulos y además me gustaban y todavía me gustan, pero me bloqueé y me quedé ahí tirada en un bloqueo negro espantoso. Entonces, ¿se metió por medio la ridícula idea de no volver a verte? Menos mal, porque lo primero fue el bloqueo, no es que se me tira por medio... Primero me quedé bloqueada, no podía seguir con la novela, no se lo quería decir a nadie, porque lo que no dices no existe. Entonces, estaba ahí callada, aterrada, diciendo, ya una vez, después de mi tercera novela, de Te trataré como una reina, me bloqueé y estuve cuatro años sin poder escribir y fueron horribles. Y afortunadamente, cuando llevaba un mes así, sin decírselo a nadie, mi editora me mandó el diario de Marie Curie para ver si quería hacer un prólogo y se me ocurrió otro libro, ese libro que es muy inclasificable, que es el de la ridícula idea. Ya tiene un exitazo, además. Sí, la verdad es que sí, sí, sigue naciendo. Acaba de salir la edición número 15. Es un libro que yo les recomiendo, ha tenido muy buenas críticas, se ha vendido mucho, además es un libro muy emocionante, muy bien escrito. Sobre todo eso, la escritura y tal, también recomiendo ese otro libro un poco inclasificable también, que es La loca de la casa. Sí, sí, es otro libro híbrido. Sobre la escritura, sobre los bloqueos. Sobre la creatividad, sobre la imaginación, la imaginación de todos nosotros, que es lo que nos permite dar cierta apariencia de orden al caos de la vida. Si en la imaginación con la que completamos la vida, pues la vida sería ruido y furia invivible. La loca casa que decía Santa Teresa. Exacto. Bueno, pero esa novela que dejaste aparcada no es el peso de la vida. No es esta, no, no, la que dejé aparcada es una selva, y sucede en una selva centroamericana, y esa yo creo, la tengo en la nevera, pero cada día que pasa está un poquito más muerta. Yo creo que es, empieza a pensar que es irrecuperable. No, no, después de eso ya esa la dejé, y después de La ridícula, pues me metí con esta, que es otra novela de Bruna Husky, del mismo mundo en el que sucedió, y la misma protagonista en el que sucedió, la novela Lágrimas en la lluvia, que es en Madrid, en el año 2109, es decir, dentro de un siglo más o menos, y es el personaje que más me gusta de todos los que he hecho en mi vida. Bruna Husky se llama, la protagonista. La protagonista, Bruna Husky, dices que yo no lo sabía, me figuraba que tendrías especial creencia por ella. Sí, me gusta mucho. Es uno de tus personajes más logrados, más ambiguos, en el buen sentido de la palabra. He recordado también ese otro personaje tuyo de Historia de Red Transparente. Leola, se parece un poco. Sí, que también es un personaje... Pero esta me gusta más, esta es más fiera todavía, es más salvaje, es más magnética, es más, esta es una pantera, es una tigresa en realidad, como la frase, en este libro uso una frase de Lea Scanetti, y es una frase absolutamente maravillosa, que si me permites el libro, porque no quiero estropear la belleza de la frase, diciéndola mal, y es que es brutal. Dice, el ininterrumpido ir y venir del tigre ante los barrotes de su jaula, para que no se le escape el único y brevísimo instante de la salvación. Qué frase tan brutal, tan triste, tan verdadera, y es el destino del ser humano, encerrados en esta pequeña vida, que siempre es mucho más pequeña que nuestros sueños y que nuestros deseos de vivir. Entonces, mi Bruna Husky es esa tigresa que la vida le resulta demasiado pequeña, efectivamente, y que está desesperada intentando encontrar una salida de los barrotes que no existe. Claro, al final todos nos morimos. Bueno, porque ya vamos a ubicar un poco al espectador, es una replicante, una androide, una tecno-humana, viven diez años. Solo diez años, saben cuándo van a morir. Efectivamente. Y eso hace el saber, primero, el vivir tan poco tiempo, y además, sobre todo, saber cuándo van a morir, hace que no puedan hacer como hacemos los humanos, que es fingir que somos mortales, nosotros, inmortales, ¿no? Nosotros vivimos como si no fuéramos a morir, pero ella no puede olvidarse de eso. Entonces, en ese sentido, es una representación del primer tema del libro, el principal, aunque hay muchos otros, pues es la gran tragedia del ser humano, la tragedia mayor del ser humano, que es venir a esta vida tan hermosa, con tantos deseos de vivir, con tantos deseos de ser, con tanta proyección hacia el futuro, con un yo, con una identidad tan enorme, porque nos parece que nuestro yo llena el mundo, ¿verdad? No queda para nada, para morirnos, que es que la muerte no nos cae en la cabeza, para desaparecer, para convertirnos en mero polvo, para que cuando se mueran, la siguiente generación que nos haya conocido, ya no quedará ni rastro nuestro sobre la tierra, ¿no? Entonces, esa tremenda tragedia, ¿no?, que condiciona al ser humano, todo lo que hacemos, lo hacemos por o contra la muerte, pues es el tema principal de la novela, claro, porque mi Bruna Husky no puede olvidarse de que va a morir, y entonces está enrabietada, enrabietada. Constantemente se va repitiendo el tiempo que le queda... Descuenta el tiempo que le queda, claro. Descuenta que le queda, ¿no? Tres años, once meses, nueve días... Y al día siguiente, tres años, once meses, ocho días, y se va descontando cada día. Hablas de la identidad, de la memoria, de la vida, de la muerte, en fin, son grandes temas, claro, pero son temas que siempre están muy presentes en todas tus novelas. Todas, todas, sí, mis novelas, todas, mis novelas tratan en esencia, son muy existencialistas todas, entonces tratan de eso, de la muerte, de la obsesión por la muerte, del tiempo, que todo, la obsesión por el paso del tiempo, que todo lo ulcera, ¿no?, que todo lo devora, del sentido de la vida, si es que tiene alguno, de la necesidad de los otros para vivir, porque somos animales sociales y necesitamos a los otros, para que la vida merezca la pena de llamarse vida, hay que vivirla con los otros, ¿no? De la memoria, que es una construcción imaginaria, lo que recordamos, lo inventamos, en realidad, lo que quiere decir que lo que somos, también, en cierta medida, es un invento, la identidad es un invento porque se basa en la memoria, ¿no? Y también otro tema muy mío es el del poder, la relación de los individuos con el poder, los abusos de poder, hay una parte, esta novela tiene una parte política y social importante, creo yo, sobre cómo, además, eso lo veo alrededor en el mundo, no hay como una añoranza de la dictadura, del totalitarismo de todo tipo, ¿no?, una añoranza hacia las grandes respuestas absolutamente simplistas, ¿no?, que nos cobijen del miedo, ¿no?, entonces, por un lado puede ser una dictadura religiosa ultra fanática, por otro lado una dictadura totalitaria, ¿no?, laica, pero sí, es inquietante el momento en el que vivimos de descrédito de la democracia, que yo sigo pensando que es lo único que podemos tener, ¿no?, pero de eso habla también el libro, y del amor, porque te diré que me han dicho muchas veces, quizá por tópico, por ser una mujer y porque empecé mi primera novela, se llamaba Crónica del desamor, que era una novela juvenil y malísima desde mi punto de vista, pero muchas veces te dicen, gente que no ha leído mis libros y tal, no, porque tus libros, tus novelas, que tratan fundamentalmente del amor, y yo siempre me he quedado patidifusa, porque el tema del amor está, pero siempre ha sido secundario en todas mis novelas, secundario. Sí, porque en Amado Amo, por ejemplo… Amado Amo es sobre el poder, claro, y la gente me decía Amado Amo, que es un tema sobre el amor, pero si se llama Amado Amo del jefe, el jefe es sobre el poder en las oficinas, ¿no?, entonces eso siempre me ha extrañado, pero por primera vez, fíjate tú, creo que en esta novela el tema del amor y de la necesidad del amor y al mismo tiempo el miedo a entregarse, del conflicto, ¿no?, de lo sentimental y tal, creo que es uno de los temas principales. Sí, está la relación de Bruna con Lizard, y luego está también la hermosísima relación de Bruna con la niña, ¿no? La niña también, sí, sí. Y hay otras relaciones también. Y con el sobón, que eso, pero bueno, esa vamos a dejarla… Con el sobón, que ya va con muchos prejuicios. Sí, pero no digamos mucho… No, no, no digamos más. No digamos mucho, porque la novela, yo creo que otra cosa que tiene es que tiene muchas sorpresas. A mí me sorprendieron cosas que salieron. Sí, sí, sí. Me sorprendieron cosas que salieron. Son capítulos más bien cortos, es muy ágil y en todo momento vas descubriendo, vas como abriendo puertas. Sí, sí, sí. Pero has tocado, has hablado de muchas cosas y me gustaría intentar… Por ejemplo, has hablado de la memoria, has dicho que la identidad, que la memoria es fundamental para la construcción de la identidad. Aquí hay unas figuras que sean memoristas… Sí, sí. Y entonces se dedican a introducir… A escribir las memorias de los androides. Porque está demostrado que ellos entonces funcionan mejor, ¿no? Sí. Y el memorista que le ha escrito la memoria, los recuerdos a Bruna, ha metido recuerdos suyos, ¿no? Sí, que eso es ilegal y eso no lo hace nadie, pero este es un tipo especial, ha metido sus propios recuerdos. Entonces ha construido, ha hecho de Bruna un ser, como ella dice, que por eso también es tan enrabiatada y tan distinta, ¿no? Es un monstruo entre los monstruos porque los replicantes son vistos como monstruos, aunque tienen ciertos derechos, pero… Y ella es que encima es distinta, entre los replicantes también es distinta. La más humana de la replicante. Es la más humana de la replicante, sí, sí. Se ve muy bien en esa escena que te he comentado yo al principio, muy emocionante, cuando la niña le pide que le cuente un cuento y ella empieza a recordar. Recuerda a mi madre, nimbada, contra la luz, claro, no suma de su recuerdo falso, su recuerdo que no es suyo, pero ella lo siente como tal y además le cuenta una historia que ella no recuerda, pero es capaz de inventársela. Es capaz de inventársela. Que eso la aproxima mucho también al ser humano, ¿no? Claro, bueno, yo para mí, claro, Pinocho es humano o no es humano, Pinocho es humanísimo, ¿no? Más humano que la mayoría de los humanos. Efectivamente, sin embargo, Pinocho es de madera, ¿no? Quiero decir, entonces, desde ese punto de vista es lo mismo. Para mí Bruna Hasky es una androide orgánica, pero para mí más humana es la representación de lo humano, es la esencia de la humanidad, de hecho, ¿no? O sea que sí, para mí es humanísima. Y has hablado también del poder, de la relación con el poder. Te comentaba antes de empezar la entrevista que la novela es de ciencia ficción, pero como toda la buena ciencia ficción, está reflejando un mundo que en realidad nos resulta muy, muy, muy próximo. Fíjate tú que yo creo que las dos novelas más realistas que he escrito en mi vida son las dos de ciencia ficción, Lágrimas en la lluvia y esta, las dos más realistas. Y a mí me... Es que en este país hicieron un estudio hace años del gremio de libreros, me parece, y salía que el género literario más odiado por los lectores, hombres y mujeres en España, era la ciencia ficción. Así que... Y es que yo creo que hay un equivoco total, porque a mí me ha pasado que vienen lectores míos, ¿no? Y me dicen, ¡ay, sí! No, qué sorpresa, porque me he leído tu libro, de la anterior, quiero decir, ¿no? Me he leído tu libro y me ha gustado mucho. A mí que no me gusta la ciencia ficción. Y yo le digo, ¿y qué has leído antes? Nada. No había leído nada, ¿no? Porque, ¿y tú qué sabes? ¿Cómo sabes si te gusta o no te gusta, no? Entonces hay un equívoco, yo creo que se piensan que es como una tontería, una tontunilla. Sí, bueno, como una tontunilla que habla de marcianos, con las orejas picudas, en efecto, y que no tiene nada que ver con la realidad, cosas esotéricas. Es un error, Garrafal, ¿no? La ciencia ficción, que la hay buena y la mala, como todos los géneros. Claro, sí. Pero es una herramienta poderosísima, es una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la realidad, para hablar de la condición humana. Para mí, yo este libro lo he hecho exactamente igual que todos los otros míos. Me es indiferente que suceda dentro de 100 años, o me es indiferente escribir Historia del Rey Transparente que sucede en el siglo XII, o escribir instrucciones para salvar el mundo, que es de ahora, ¿no? O sea, yo siempre estoy intentando hablar de esos mismos temas, y vas buscando, cada vez que intentas hacer una novela, intentas poder poner un poco de luz en esos temas, volver a tocarlos de una manera, si puedes, más bella, más exacta y más profunda. Entonces, buscas otra vía, pero nada más. Sí, y eso se nota, por ejemplo, cuando va en esas cintas al retiro, va a la Gran Vía, o va... En realidad, yo lo estoy leyendo como si estuviese sucediendo en este momento. Hay un... Su amigo el archivero tiene una bombona de endorfinas, y cuando está un poco tristón, le suelta un chute. Eso me ha recordado mucho a Mundo Feliz, ¿no? Sí, 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 claro. Pero es que ya es. Bueno, de hecho, ya se están poniendo, no solo eso, sino que ya se están poniendo, pues, por ejemplo, implantes eléctricos dentro de la cabeza, se ponen en el cerebro y tal, pues, por ejemplo, contra el Parkinson se está haciendo, y contra algunas epilepsias, y o sea, que eso ya existe. Entonces, poner un implante que te suelta un chute en la amígdala contra la depresión, pues, eso va a suceder, ¿eh? De aquí a... Yo creo que de aquí a 20 años o a 10. Bueno, yo es que creo que todo lo que aparece aquí va a suceder. Entonces, yo voy al final, a la cronología, y estoy aterrado. Porque, claro, 2017, guerras terroristas, y duran, pues, yo no sé, hasta el año... Ahora no lo encuentro. Es que hasta el año, en fin, no sé, hasta el treinta y tantos, en fin. Este mundo que has creado aquí, esto es muy identificado, o sea, se reconoce mucho, y quería decir que al final de la novela incluyes, que a mí me ha hecho mucha gracia también, unos informes donde explicas, por ejemplo, qué tipo de raza es el dragón. El bubi, sí. Es un bubi. Sí, sí. Hay una cronología desde el 2017, como digo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto te has hecho... Comentabas que cuando cumpliste los 60 años, que así como había otros que se compraban un chalet en Guadarrama, tú querías regalarte un mundo, ¿no? Exacto, mundo. Exacto. Bueno, lo empecé antes, claro. Lo has conseguido, ¿eh? Sí, muchas gracias. Lo empecé antes, porque, claro, la cuestión es que cuando empecé a... a pensar en la novela siguiente que iba a hacer, cuando tenía 56 o 57, pues como yo tardó como tres años en escribir una novela, pues dije, bueno, pues cuando la termine estaré cerca de los 60, pensé, ¿no? Con lágrimas en la lluvia era. Y entonces dije, pues me voy a regalar un mundo, efectivamente. Me voy a regalar un mundo que es la mayor maravilla que puede tener un escritor, ¿no? Escribir novelas es un poco como ser dios, pero ya si te construyes un mundo, es que eso ya es ser, bueno, un dios omnipotente, muy omnipotente. Es un juego enorme, es jugar con un juguete gigantesco, ¿no? Entonces, pues no es que esto sea una trilogía ni una tetralogía, mucho menos. O sea, no es que sea una saga, no es que yo tenga una historia tan trascendental y tan gigante que necesite 27 libros para contarla, en absoluto. Lo que he hecho es contarme, construirme ese mundo con unos personajes que son estables y un mundo que sea totalmente mío y al que yo pueda viajar cuando quiera para volver a hacer otra historia. Mis novelas se leen aparte. Es decir, tú lees esta, no necesitas haber leído la anterior en absoluto. Y la anterior, pues la lees entera y se ha acabado, no necesitas saber más. Lo que pasa es que Bruna Husky si es un personaje que yo creo que te va a pedir salir. Si no, hay otra seguro, por lo menos otra. Si es que se ha quedado conmigo, normalmente cuando terminas una novela los personajes empiezan a derivar, se van yendo, va alejándose la novela en tu memoria y en tu vida, y los personajes se van yendo, pero esta no, esta es tremenda, esta convivo con ella. Y es que además realmente es el personaje más cercano que he tenido a mí. Incluso le he dado un nombre mío, porque Bruna Husky… Sí, de Second Life, ¿no? Sí, era de Second Life, sí. Ahora como 10 años entré en Second Life como dos o tres meses, que es como estar tres años, porque en Second Life la vida va muy rápido. Y entonces se me llamaba Bruna Husky en Second Life. Entonces después de eso, pues lo he utilizado para Twitter. El Twitter, yo tengo un Twitter que se llama Bruna Husky y existe como Twitter mucho antes de que yo escribiera Lágrimas en la lluvia. O sea que lo he utilizado en cuentas de e-mail, lo he utilizado como segundo nombre, ¿no? Y cuando hice Lágrimas en la lluvia, la primera novela, y se me ocurrió la replicante, pues entonces dije, nada, voy a darle mi nombre, que es lo más que se puede dar por un personaje. Así que la siento verdaderamente muy cerca, muy cerca en muchas cosas. Ella mucho más exagerada que yo, porque claro, los personajes son una máscara de lo que tú eres. Entonces a veces exageran cosas tuyas, otras veces lo que representan cosas que desearías tener, otras veces representan miedos de cosas que no quieres tener. O sea que en alguna medida es todo distorsionado, ¿no? Pero sí me siento muy cerca, muy cerca de ella. El tema de la energía nuclear, de la radioactividad, es un tema, es un pilar fundamental de la novela. Es una novela de género y de géneros, ¿no? Porque tiene ciencia ficción, está en policía, que es un poco thriller, en fin. Sí, sí. Y esta, ¿cómo has hecho esta amalgama? Es decir, ¿planificas? No, o sea, hombre, sí, todas las novelas. Además, yo soy muy arquitectónica, me gusta mucho la estructura en las novelas, entonces las estructuro mucho, las estudio mucho antes, las diseño mucho antes, termino, como te he dicho antes, haciendo grandes cartulinas con todo el plano, con todo el, casi el storyboard, ¿no? Como diríamos, con todo el plano de la novela y tal. Y sí, lo que pasa es que sale naturalmente. Yo siempre he sido muy transgenérica, es decir, que no me siento, no me puedo dejar atrapar en un cajoncito, ¿no? Me gusta romper, como los libros estos híbridos tan híbridos que hago como La loca de la casa y tal, me gusta romper, digamos, las fronteras y tal. Entonces, para mí me parece que esta novela, desde luego, tiene cantidad de, es como una ensalada de ingredientes, porque tiene lo que tú has dicho, además tiene, es una novela política también, es una novela fantástica en el sentido que tiene una parte como del género más fantástico, como sería, por ejemplo, de La visita a la Badi y toda esta parte, ¿no? Es una novela, como decíamos antes, de amor, ¿no? O sea, que ahí hay como un montón de cosas que van encontrando y que salen naturalmente, o sea, es que es como fluyen, ¿no? O sea, las novelas son sueños para el escritor, ¿no? Entonces, tú no las buscas, las novelas te encuentran, las historias te encuentran más bien, ¿no? O sea, que es que salen naturalmente igual que salen los sueños por la noche. Qué bonito eso, ¿no? Esto que has dicho de que todo te salía de forma natural, cuando uno lo lee también está, no hay nada que chirree, todo está de forma natural. Desde el hecho de que diga que en un bar que hay unos alienígenas, que no sé qué, que hay que se conectan, hablan a través de, utilizas la palabra. Ahora, me he acordado leyendo la tabla en una novela que hay un entusiasma, Matadero 5, de Gónegat, que te está contando el bombardeo de Gresde, pero en un momento determinado te cuenta como unos alienígenas, se lo lleva a un planeta que se llama, creo recordar, Tramalfadores, algo así, y te lo zampas de la manera más... Sí, sí, claro, es que la verosimilitud es muy importante. O sea, tú te vas a ver, de eso está hecha la narrativa, ¿no? Tú te vas a ver a un mago, a un prestidigitador, y parte en dos a su ayudante, y tú sabes que no la está partiendo en dos, pero si te lo crees, esa es la magia, y te levantas y aplaudes, ¿no? Claro. Esa es la cuestión. Vamos a, para ir terminando ya, dos preguntas sobre periodismo, si te parece bien. Yo he comentado al principio, te lo he dicho antes, además lo digo siempre, que no ha habido nadie, por lo menos para mí, que hiciera las entrevistas como las hacías tú. Muchísimas gracias. Siempre creo que hay en las entrevistas mucha empatía, o tú pretendes, hacia, aunque sea un ser abominable, ¿no? aunque ha habido algunas que he peleado mucho, pero sí que es verdad que lo que sí que intento, aunque pelee mucho, es intentar entender al otro, o sea, sí que intento dejar los prejuicios, que es imposible, porque todos tenemos prejuicios, pero limpiarme lo más posible, e intentar ir al encuentro a entender cómo se ve el mundo desde la cabeza del otro. Eso es un esfuerzo, digamos, es una especie de viaje hacia el otro que intento hacer en cada entrevista, sí. En algún sitio te leí que habías hecho ya muchas entrevistas y que ya estabas cansada, ¿no? Muchísimas, es que he hecho como, calculé una vez que había hecho como 2.000 entrevistas, de estas grandes, porque no te digo ya para reportajes y eso que haces 20.000, ¿no? De las entrevistas grandes como 2.000 y son muchísimas. Yo creo que efectivamente ahora me interesa más dedicar mi vida a otra cosa. Y una cosa también que cuentas que a mí me gustó mucho cuando lo leí, decías, el periodismo tiene que ser claridad y la literatura ambigüedad. Exacto. Es bueno que una novela tenga muchas lecturas, muchas capas. Incluso contradictorias, claro. Es que son dos géneros literarios, el periodismo escrito, claro, el periodismo escrito me refiero, son dos géneros literarios, el periodismo escrito puede ser magníficamente literario, a sangre fría de Truman Capote, es un reportaje, es un librón, pero son muy distintos. En el periodismo la claridad es un valor y cuando más clara y menos equívocas es una pieza periodística mejor y en novela la ambigüedad es un valor. Cuanto más compleja sea la interpretación de la novela, incluso si tiene varios significados contradictorios, mejor es esa novela. ¿Y te ha enseñado, piensas que te ha enseñado algo que hayas aprendido en el periodismo que te haya sido muy útil en la escritura novelas? Muy útil, muy útil, muy útil, la modestia de saber que si te cortan, normalmente mejoras. Eso está muy bien visto. Muy útil. No sé quién decía que el peor periodista era aquel que no consentía que el corrector le... Totalmente, eso es un aprendizaje que no tiene precio, la verdad, no tiene precio. Pues en España generalmente los escritores se ponen negros cuando a las editoriales se les toca. Ya, bueno, depende, depende de cómo te... en qué alegan o qué no, pero vamos, una de las cosas que desde luego a cada cual tiene su manera de escribir, pero una cosa que yo noto cuando leo una novela y la noto para mal es cuando el escritor no ha terminado el borrador, no lo ha dejado reposar y no lo ha dado a gente a que se lo critiquen. Bueno, que luego además esas críticas tú las reflexionas y las aceptas o no, tú tienes la última palabra, pero tienes que pasar por eso, alejarte un poco del borrador, que te la critiquen y luego después rehacer ese manuscrito, ese primer borrador. Y si no haces eso se nota muchísimo, se nota muchísimo. Bueno, y como tienes esta imaginación portentosa y esta visión hacia el futuro, ya he dicho que yo he leído la novela a veces con bastante pavor, ¿cómo ves el futuro del periodismo? Ya para terminar. Pues no lo veo mal, lo que pasa es que porque toda la sociedad democrática necesita unos medios de prensa fuertes y plurales, o sea que en ese sentido como lo necesita como el agua se arreglarán y se encontrarán y se conseguirá mantener eso porque es esencial. Ahora bien, ahora estamos pasando una travesía del desierto y no es una travesía de una crisis del periodismo en sí, sino es una crisis del modelo de mercado, obviamente, del modelo de la industria. Entonces, está siendo tremegunda, está siendo tremegunda y va a serlo todavía cinco o diez años más, va a ser muy duro, va a ser muy duro hasta que se encuentre alguna solución como ganar dinero, o sea, los digitales han llegado a techo en la publicidad y desde luego no es suficiente, entonces se están hundiendo, entonces baja la calidad de todos los medios porque no puede ser que lo que antes hacían 100 ahora lo hagan 30 y que además se ocupen también de la parte digital y que además es absurdo, se nota una bajada, bueno, se va además con muy mal criterio, yo creo yo, por parte de los directivos de los medios se está cortando la parte cultural, se está cortando la parte social, solamente se potencia la parte política que está todo el mundo, en la política más pequeña, no lo político que es interesante, sino la politiquilla, ¿no? de los personajes, de los chismes del Congreso, del poder, de quién mantiene más el poder o quién está, eso que es la perversión de la política, eso es lo que están quedando en unos periódicos o en unos medios cada vez más vaciados de contenido porque no hay dinero, no hay periodistas para pagarles para hacer otras cosas, deciden que la cultura o la sociedad no tienen importancia y que lo que hay que hacer es eso, venga, suicidio. El otro día entrevisté a Javier Valenzuela y contaba, me dijo, me gustó la comparación, decía que para él los grandes medios, pues el mundo, el país, la ABC, etcétera, es decir, los grandes periódicos eran como dinosaurios, lentos y pesados y tal, y estos periódicos más modestos, más pequeños, más jóvenes, eran como leopardos, ¿no? Sí, efectivamente, es más ágil pero aún así, además lo de lentos y pesados dinosaurios cada vez están más, dinosaurios cojos, y muy delgados, muy delgados, muy delgados, sí, sí, está, yo te digo que cada vez está transparente, ya está, bueno, pues muchísimas gracias, gracias a ti cariño, Rosa, El peso del corazón, la última novela de Rosa Montero, segunda entrega de Bruna Haski, aunque como hemos dicho se puede leer de forma independiente, es una novela conmovedora, una novela entretenida, lo van a pasar muy bien leyéndosela y yo se la recomiendo, muchas gracias. Gracias cariño, gracias.